Amigos televidentes, gracias por la ocasión preciosa aquí para visitar, para compartir el punto de vista del tocante de la iglesia, la misma es el enorme valor de la iglesia, el enorme valor del tocante de la iglesia. Nosotros somos un pueblo religioso, pero de manera de acentuar varias veces, la religiosidad no es el cristianismo. El cristianismo tiene una relación personal con Dios, la fe en Cristo Jesús, y es un nacido cristiano, y la gente no es cristiana, la fe en Cristo Jesús, y es un grupo colectivamente que no se llama iglesia, y no estamos hablando de la iglesia, 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 gente de relación con Dios, de todo el país, de la nación, de color, de la cultura, de todo este tipo de de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia. Bajo tu parte, se represento, tal y respaldar la perspectiva del canal 22, 585-4055, en la bala, si, para norte, la oficina de glas, para el servicio de auto, pieza de auto, y todo lo que vamos a enseñar, es rondo de la auto, y vamos a estar 585-4055. KFC, para norte de nosotros aquí, un restaurante, we do chicken right, y vamos a estar. La iglesia, de 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 la iglesia temprana desde Jerusalén a producir gente conforme una congregación, y una congregación de influencia. Esta influencia, no hay temor de Dios, no hay temor de Dios, no hay respeto. Ahora, cuando la iglesia está en el temor de Dios, según lo hecho en el capítulo 2, 43, no hay temor de Dios, no hay temor de Dios. No. No. Esa que el papá dice el respeto cuando gobierna su actitud, el respeto cuando gobierna su actitud, y basada su actitud, su actitud, su actitud. La iglesia temprana, pero tiene que decir, respeto de Dios, alarma con respeto de Dios. Acá tiene gente que no tiene riesgo para llegar mucho cerca, no. Si no, si no está llegando cerca para arrepentimiento, para la gran mal camina, no. O sea, hoy en día estamos en Hopi, especialmente en el área de música. Hopi, gente, kaminda tin, bidibim, bidibum, bimbam, kaminda tin ritmo, kaminda tin banda, si iglesin bombanda, mi tabai. Si la iglesia tiene un buen team de prensa, no. Si la iglesia tiene un buen team de prensa, no. Si la iglesia tiene un buen team de prensa, no. Si es una iglesia, no. Si es una iglesia, no. Si es una iglesia, no. ¿Entiendes? Para Dios, ¿por qué caso de Dios hace un carnaval? ¿Por qué caso de Dios hace un centro de placer de discoteca? Para la iglesia de la camina de respetar a Dios, edificar a la humanidad, expresar el mensaje de canto, música también, para la adoración y reconocimiento de Dios para quien está? Y si hope de nos, de reconocer Dios, de nos adoración, para quien está, entonces nos enteja si congregación y reunión de congregación de adoración, un centro de carnaval. Para la iglesia, para respetar a Dios, y respetar esta gobernable actitud, y todo lo que nos enteja si. Y si está en la iglesia, para la iglesia de Bébel, con Cristo Jesús, del Espíritu Santo, en medio de Pedro, a producir, está donde estaba temor de Dios. Si no veo como hacer un carnaval, que no te otro viajaba para perspectiva. ¡Gracias!